Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace un movimiento brusco, la barca se hunde. Amigas, amigos, para que un matrimonio funcione adecuadamente, tanto el hombre como la mujer deben de ser ecuánimes, deben balancear sus movimientos, sus actitudes para que ese matrimonio, amigas, amigos, siga adelante y que siempre, siempre perdure.